Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valle Dupar, el canal de nuestra gente. Canal CNC Valle Dupar. Estamos en un estado de descomposición y estaríamos al tanto y a la espera del dictamen de medicina legal frente a la verdadera causa de la muerte de esta persona. Y a partir de ahí, con todo el material probatorio, poder establecer la ruta de investigación que nos conduzca a los responsables. Fallas en el servicio de aseo, facturación y recaudo, tercerización del servicio. Son tres de las cinco irregularidades que halló la Contraloría de Valle Dupar en los contratos entre Endupar y Aseo del Norte. Encontramos que a través de un convenio, esta empresa tercerizó el servicio del aseo con la empresa Interaseo, que es quien hoy presta el servicio de aseo. Y esto no lo podía hacer en virtud de que para poderlo necesitaba que esto fuera estipulado en la invitación pública, que fuese permitido hacerlo o que también hubiese estipulado la resolución de adjudicación de dicho contrato o el acta de entrega en la prestación del servicio. En medio de un procedimiento por parte de la seccional de tránsito y transporte del Cesar, perdió la vida un joven de 26 años que transportaba en una camioneta 100 kilos de cocaína. En este hecho, dos personas fueron capturadas, quienes al parecer eran cómplices del obsiso. Pero realmente pues ahí se encontró y se incauta una sustancia importante, creo que aproximadamente son 100 kilogramos de sustancia. No sé si es una maniobra que hizo la persona, porque hubo un solo disparo, lo que me informa es que hubo un solo disparo. Una persona de 26 años que oriunda de Ocaña, norte de Santander. CTI en este caso es el que asume la investigación por temas de transparencia y bueno, ya lo determinará la autoridad judicial. Un niño de 4 años es la primera víctima con quemadura de pólvora en el departamento del Cesar. El menor registra lesiones de primer grado en una mano y en el rostro. Varios retos. Asumirá el nuevo director sesional de fiscalías aquí en el departamento del Cesar, Ronald Calderón Viejo, quien tiene 13 años de trayectoria en la entidad. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Vamos a reunirnos con todos los jueces de control de garantías para que ellos nos indiquen cuál es la problemática que se está presentando y si hay algún tipo de falla por parte de la fiscalía. Si hay algún tipo de falla vamos a tomar los respectivos correctivos. Y lo otro que vamos a realizar es tratar de utilizar fiscales de apoyo para que acudan a las audiencias cuando los titulares no puedan asistir por encontrarse en otro tipo de diligencia. La vida le dio una segunda oportunidad a Gonzalo Arzusa, quien fue arrollado por un automóvil el pasado 17 de marzo al norte de Valledupar, cuando circulaba a bordo de una bicicleta. Perdí mi cara, perdí mi nariz, perdí mi boca, pero bueno, el cuento es que estoy vivo gracias a Dios y que hay una segunda oportunidad en mi vida. Y esta situación me hizo entender claramente que debemos, todos los que tenemos algún tipo de propósitos, impulsarnos y servirle a la ciudad. Yo quiero servirle a la ciudad. El comando de la policía del departamento del Cesar realizó el lanzamiento del plan navideño Mi Familia es Colombia. Y por eso quisimos hacer ese planteamiento de recomendaciones, especialmente ese es el objetivo realmente del tema, que es hacer recomendaciones. ¿Por qué recomendaciones? Porque trabajamos en función de la prevención. Está conformado por varios aspectos, uno que tiene que ver con el control de pólvora, precisamente, otro frente al turismo responsable, otro frente a la seguridad vial, el consumo responsable de licor y la prevención contra el hurto. La EPS Ecosalud se niega a brindarle atención especializada a un menor de 13 años que padece diferentes patologías. Mi hijo sufre de adanear el sueño, es un niño que duerme y muere en el sueño y tiene más de 7 años que lo diagnosticó la doctora Chely Roja, otorrina pediátrica. Tiene problemas gástricos, que lo ve el doctor Armando Barrio, el endocrinólogo por crecimiento óseo, que lo ve Octavio Manjarrés, problemas de alergia no especificada, con jitubitis crónica y un solo riñoncito que la E de 3 años se lo sacaron. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias Como Álvaro Antonio García Pérez, de 45 años, fue identificado el cuerpo hallado en el corregimiento La Palmita, jurisdicción del municipio de Las Aguas de Ibrico, Cesar. El hoy fallecido se encontraba desaparecido desde la semana anterior, luego de salir de su residencia ubicada en OGB, al sur de Valledupar. El cuerpo de la víctima, que era conocido como Pichi, se encontraba envuelto en varias bolsas plástica color negro y en avanzado estado de descomposición. Según las primeras versiones, el cadáver registra varios impactos con arma de fuego. Fue un habitante de Las Aguas de Ibrico quien encontró el horripilante suceso, tras acercarse al curioso paquete que emanaba un olor fétido y le dio aviso a las autoridades que se acercaron al sitio. Se conoció que Álvaro Antonio se encontraba desaparecido desde la semana pasada, luego de salir de su casa ubicada en la zona residencial OGB, al parecer a borde de una camioneta. Pichi era natural del municipio de Becerril. Eso fue ayer sobre el mediodía aproximadamente en Las Aguas, zona rural. Es una persona aproximadamente como de unos 40 años. Sin embargo, todas las diligencias ya de investigación judicial las está asumiendo el CTI y la SIJIN, coordinación con fiscalía, con el fin de determinar responsabilidad, los hechos, los móviles, todo en materia criminal frente a este caso. El cuerpo, pues, lastimosamente se encontró en bastante estado de descomposición y estaríamos al tanto y a la espera del dictamen de medicina legal frente a la verdadera causa de la muerte de esta persona. Y a partir de ahí, con todo el material probatorio, poder establecer la ruta de investigación que nos conduzca a los responsables. En medio de un procedimiento por parte de la seccional de tránsito y transporte del Cesar, perdió la vida un joven de 26 años que transportaba en una camioneta 100 kilos de cocaína. En este hecho, dos personas fueron capturadas, quienes al parecer eran cómplices del OCCISO. La persona fallecida fue identificada por las autoridades como Camilo Andrés Avendaño Gamboa, quien de acuerdo a las autoridades se movilizaba en una camioneta con 100 paquetes de cocaína. Gamboa inmediatamente fue trasladado a una clínica en Valledupar, en donde se produjo su deceso horas más tardes. Sí, este es un caso que prácticamente todavía está en desarrollo. Esta mañana sí hubo un procedimiento donde, como a las cuatro de la mañana, se ubica una camioneta con una sustancia de droga, me están por confirmar la cantidad, pero sí lleva base de coca. La persona en el procedimiento, los uniformados en la reacción, hace un disparo y lastimosamente esta persona la tienen que trasladar al hospital y posteriormente fallece la persona ya. Entonces, ahí se da apertura de manera inmediata. Yo ya hablé con el fiscal esta mañana y se da apertura la investigación con el CTI para determinar las circunstancias del hecho. Y bueno, es un tema lamentable, pero realmente ahí se encontró y se incauta una sustancia importante. Creo que aproximadamente son 100 kilogramos de sustancia. Las dos personas capturadas en flagrancia responden a los nombres de Hamilton Tejada Córdoba, de 43 años, y Karen Dayana Chinchilla Sánchez, de 24 años. Por lo anterior, se le hacen saber los derechos que le asisten como personas capturadas y posteriormente son trasladados hasta las instalaciones de la URI, donde deberán responder por los delitos de fabricación, tráfico, porte de estupefacientes y dejados a disposición de las autoridades competentes. Fallas en el servicio de aseo, facturación y recaudo, tercerización del servicio, son tres de las cinco irregularidades que halló la Contraloría de Valledupar en los contratos entre Endupar y Aseo del Norte. En desarrollo de la denuncia 783 del 2022, este ente de control determinó cinco hallazgos que se los enumerará a continuación. El primero de ellos es la tercerización del servicio de aseo. Si bien la empresa de servicios públicos Endupar, a través de la invitación 01 del 2000, ofertó la prestación del servicio público de aseo, lo hizo a través de un proceso de licitación del cual salió beneficiario la empresa Aseo del Norte. Sin embargo, muy a pesar de ello, encontramos que a través de un convenio, esta empresa tercerizó el servicio del aseo con la empresa Interaseo, que es quien hoy presta el servicio de aseo. Y esto no lo podía hacer en virtud de que para poderlos necesitaba que esto fuera estipulado en la invitación pública, que fuese permitido hacerlo, o que también hubiese estipulado la resolución de adjudicación de dicho contrato o el acta de entrega en la prestación del servicio. En ninguno de estos actos administrativos se encontró tal autorización, por lo cual el servicio hoy en día está tercerizado. Y este hallazgo nos conlleva directamente a otro hallazgo, que es el de las utilidades, y él es el que porque también está sufriendo hoy la empresa de servicios públicos en Dupar. En virtud de la tercerización del servicio, pues la utilidad disminuye, ya que el operador, que es Interaseo, obviamente tiene que cobrar por la operación del servicio de aseo. Eso disminuye las utilidades para la empresa de servicios públicos. A pesar de esto, la superintendencia de servicios públicos en sus evaluaciones de gestión ha sido reiterativa y le ha sugerido a la empresa Dupar que tome las medidas en el asunto, ya que a Sode Norte solo reporta un 7% de utilidades. Cuando vemos que el promedio nacional es el 15% de utilidades, máximo cuando aquí en Valledupar la tarifa que se está cobrando los usuarios es la máxima permitida. También nos encontramos con un hallazgo muy interesante denominado facturación y recaudo. En el acta de entrega, en la cual Dupar entregó a Interaseo del Norte la prestación o la operación del servicio público de aseo, ellos estipularon en la cláusula número 3 que Dupar sería el encargado de hacer la facturación y el recaudo del servicio de aseo a los usuarios. Hicieron un contrato, suscribieron un contrato estipulando tal obligación y acordando que el 3% de lo efectivamente recaudado por Aseo del Norte correspondería a Endupar. Sin embargo, en el 2008 Aseo del Norte da por terminado de forma unilateral. No me dio acta de liquidación ni indemnización alguna para la empresa de servicios públicos de los vallenatos, sino que hoy Electricaribe en ese entonces Afinia es quien está llevándose ese beneficio de ese recaudo. Aquí en estos hallazgos encontramos unos posibles, unos presuntos detrimientos fiscales que serán objeto de un juicio fiscal, pero que ascienden a la suma de 7.930 millones de pesos. Esta suma es importante tanto por las utilidades como por el recaudo, que también asciende a la suma de 4.000 millones de pesos aproximadamente. Hecho este que será evaluado en un juicio fiscal para corroborar que efectivamente se haya causado este detrimento a la empresa de servicios públicos en Dupar. Es muy lamentable, doctora, y es que parece que esta empresa indefinidamente nos va a prestar el servicio sin ninguna licitación y como que si fuera la dueña de la ciudad. Ese es el hallazgo más importante de todos y lo denominé prórroga indebida y es así. Si bien en el año 2000 la empresa en Dupar abrió un proceso de licitación y se lo adjudicó a Ciudad del Norte por un término de 20 años, este contrato debió terminar en noviembre del 2020 y debieron aplicar la cláusula de reversión, por supuesto esto no se hizo. Nos encontramos con dos actas interesantes, la primera de ellas faculta a la empresa de la ciudad del Norte por 20 años más, es decir, hasta el 2040 para seguir operando en la ciudad de Valledupar sin mediar proceso de selección objetiva. Pero no conforme con ello, con prorrogarlo por 20 años más a dedo, nos encontramos con otra sorpresa aún más interesante y es que hay un acta donde faculta a la empresa Interaseo o Aseo del Norte para que operen de forma indefinida este servicio de aseo en la ciudad de Valledupar, lo cual a ciertas luces, a todas luces, contraría los principios constitucionales de transparencia de la contratación pública, contraría lo estipulado en la ley de contratación estatal que es la ley 80 del 93 y también la ley 142 del 94 que es la que establece las condiciones de los servicios públicos domiciliarios y en todas estas estipula que para la celebración del contrato como para las prórrogas debe ser mediante la ley 80 del 93, es decir, a través de un proceso de contratación pública. Estás viendo Canal El canal de nuestra gente Servitaxis Valle Móvil Tu mejor opción Pide tu servicio al 580 80 40 o al Whatsapp 311 261 74 89 302 394 56 48 Síguenos en nuestras redes sociales Durante la temporada de lluvias crece el nivel de los ríos se producen inundaciones deslizamientos de tierra y vendavales la temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable por ello Corpo Cesar recomienda a la comunidad no exponerse en zonas de riesgo por inundaciones o desbordamientos Organízate con tu comunidad No te arriesgues Es responsabilidad de todos cuidar la vida La prevención es nuestra mejor opción Corpo Cesar Eres tú Somos todos En Compasizar IPS Somos más que un equipo técnico de expertos Representamos la confianza oportunidad y las mejores experiencias en atención en salud Queremos que en cada rincón se queden las sonrisas y momentos de nuestros pacientes Por eso te invitamos a que construyamos una nueva historia juntos Visítanos y haz parte de esta gran familia Con Fasesar IPS Oportunidad y confianza para tu salud Juntos estamos cumpliendo sueños Vigilamos SuperSubsidio Ahora con SuperGiros te puedes quedar en casa Descarga nuestra nueva app y obtendrás múltiples servicios Giros a todo destino Recargas a todos los operadores Chance virtual Consultas y transacciones Muy fácil Descarga la aplicación Registra tus datos y empieza ya Todo en tiempo real Fácil, práctico y moderno Todo a un solo clic Feliz Navidad Te desea Tortas Negri Un próspero año nuevo A toda su gente Con las Tortas Negri Vive la alegría Para compartirlo Con toda tu familia Feliz Navidad Te desea Tortas Negri Un próspero año nuevo A toda su gente Con las Tortas Negri Vive la alegría Para compartirlo Con toda tu familia Y un feliz año Y un feliz año Te deseamos En Tortas Negri Y un feliz año Y un feliz año Te deseamos En Tortas Negri Evita el robo De tu vehículo En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor En seguridad vehicular GPS para carros Motos Y maquinaria De línea amarilla Con monitoreo satelital Veinticuatro siete Alarmas con sensor De proximidad Oblevita Sencilla Todas Con encendido A distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central Para puertas de carros Llámanos Tres trece Ocho cero tres Sesenta y cuatro Tres cincuenta y tres Tres cero cinco Dos cuarenta Diez catorce Diagonal dieciocho De veinte cincuenta Los caciques Este es el momento Para amar Este es el momento Para soñar Compartir en tu familia Vivir con alegría Y sentir toda la magia De la Navidad Que la luz divina Y las bendiciones Sobreabunden En el nuevo año Son los deseos De El Instituto Cardiovascular Del Cesar Felices fiestas Les desea El Instituto Cardiovascular Del Cesar Del Cesar El Instituto Cardiovascular El Instituto Cardiovascular Estás viendo Canal El canal de nuestra gente Una persona fallecida Dejó un accidente de tránsito Registrado en el municipio De Bosconia En las últimas horas Un hombre perdió la vida Después de sufrir Un accidente de tránsito En el municipio De Bosconia Cesar Se trata de Víctor Manuel Olivo Cortés Quien de acuerdo Con las primeras informaciones Se movilizaba Como peatón Cuando fue arrollado Por una motocicleta Que lo dejó malherido Por lo que fue Auxiliado Siendo llevado A la clínica Alta complejidad Del Caribe De Valledupar Donde no aguantó Los golpes Y falleció El hecho ocurrió Cuando la víctima Se desplazaba Como peatón En un perímetro Urbano de Bosconia Frente a la bomba El Carmen Y fue golpeado Por la motocicleta De placa PYI-64C El hecho Se registró El pasado 7 de noviembre Del año en curso Ante tal situación Los investigadores De la seccional De tránsito Y transporte Llevaron a cabo La inspección técnica Al cadáver Que fue remitido A la unidad Móvil de criminalística A la morgue Del Instituto De Ciencias Forenses De Medicina Legal De Valledupar Un hombre Que acababa De retirar Una gruesa suma De dinero De un banco En el corregimiento La Loma Jurisdicción De El Paso Cesar Fue herido Con arma de fuego En un intento De fleteo Por dos sujetos El hecho Ocurrió La mañana De este martes Cuando según La información Oficial De las autoridades La víctima Que responde Al nombre De Laureano Oñate Ballestero De 39 años Sale de un cajero De Bancolombia Con la suma De 17 millones De pesos Momento En el que Es abordado Por dos sujetos En una motocicleta Boxer Y de la cual Desciende El parrillero Quien lo amenaza Con un arma De fuego Para robarle El efectivo Oñate De quien se pudo Conocer Trabaja En la empresa Minera Drummo Resultó herido En el ojo Derecho Siendo trasladado Al centro médico Más cercano Del cual Posteriormente Fue remitido A una clínica En Valledupar Un niño De 4 años Es la primera víctima Con quemadura De pólvora En el departamento Del Cesar Las autoridades En el departamento Del Cesar Prenden las alarmas Ante el primer caso De un menor De 4 años Quemado Con pólvora El hecho Ocurrió En el municipio De Pelaya El pequeño Se encuentra Bajo observación Médica En el hospital De dicha localidad Con quemaduras En su rostro Y una de sus manos Es de mencionar Que a través De campañas La Secretaría De Salud Del departamento Le hace un llamado A los adultos Para que este tipo De hechos No se registren En el Cesar La temporada Decembrina En el año 2021 Dejó 25 quemados Hay que recordar Que no hay pólvora Inofensiva Toda la pólvora Causa daño A cualquier persona Grandes o pequeños La persona que sea Entre las más tóxicas Y peligrosas Están los totes Las mechas Los volcanes Y los voladores Entonces eso Hay que tenerlo en cuenta Y queremos Es que minimizar El máximo De accidentalidad En los hospitales Varios retos Asumirá El nuevo Director Sesional De fiscalías Aquí en el departamento Del Cesar Ronald Calderón Vieco Quien tiene 13 años De trayectoria En la entidad Yo Hago parte De la Fiscalía General De la Nación Desde el día 3 de agosto Del año 2009 Ingresé Por la seccional Del Magdalena Inicié como asistente De fiscal 1 Posteriormente a eso Como fiscal local Después fui nombrado Como fiscal seccional Trasladado en el 2015 Aquí al departamento Del Cesar Y este año Fui nombrado Como fiscal especializado Y pues ahora El 2 de diciembre Que he sido Encargado como Director seccional De fiscalías De aquí Del departamento Del Cesar Los retos que tenemos Son muchos Primero Porque El doctor Andrés Palencia Fue un director Que dejó Esta seccional Entre las mejores De la costa Entonces Es muy importante Para nosotros Seguir con esos resultados Y pues más aún Poder superar Dichos resultados Lo que tiene que ver Con nuestra temática Priorizada Y cual es Lo que tiene que ver Con los homicidios Y feminicidios Con el delito De hurto Violento Con los delitos Sexuales Y algo muy importante También para los ganaderos De la región Que tiene que ver Con el abigiato En eso vamos a enfocarnos En estas últimas semanas De diciembre Nosotros Como fiscales Cuando somos Encargados O nombrados En estos cargos directivos Aportamos algo Y es que Tenemos el pleno conocimiento De las necesidades De todos los compañeros Yo sé claramente Lo que necesitan Mis compañeros fiscales Mis compañeros asistentes Nuestros compañeros Del CTI Porque lo vivo Y sé que es lo que Estamos necesitando También Tenemos la posibilidad De aportar En esta dirección Pues algunas Herramientas Investigativas Que hemos utilizado En casos Muy exitosos Y le iré Replicarlos A todos los compañeros Para que ellos Tengan las posibilidades De ayudarnos A esclarecer El mayor caso posible Que se presente En nuestra seccional En el año 2019 Fui condecorado Con la medalla Enrique Lohmurtra Al servicio Esa es Una medalla Que se le entrega A los mejores Fiscales del país En ese año Pues me condecoraron Como el mejor fiscal En lo que tenía que ver Con la temática De homicidios Aquí en Colombia Y a partir De ese momento Pues se abrió La puerta Para que otros Compañeros De esta seccional También ganaran Dicha medalla Encuentro un departamento Que tiene Una percepción De inseguridad Muy grande Por parte De la comunidad Es muy importante Que de la mano De la policía De la policía nacional Que es la que realiza La labor preventiva Y nosotros Que complementamos Esa labor En lo que tiene que ver Con la judicialización Ayudemos A que Los procesos Judiciales Se lleven De la mejor forma Algo muy importante O que puede aportar La fiscalía Para la seguridad Tiene que ver Con la imposición De las medidas De aseguramiento En la medida En que nuestros Compañeros fiscales Realicen unas buenas Solicitudes Sustenten y respalden Probatoriamente De dicha petición Vamos a obtener Esos resultados Y esas medidas De aseguramiento Y como lo vamos O como vamos a ayudar Desde la dirección Pues con capacitación Permanente Es muy importante Que capacitemos Y que actualicemos A todos nuestros fiscales Para que ellos Tengan claridad De cada uno De los conceptos Y de los problemas Jurídicos Que se presentan En esa clase De audiencias Y otro aspecto Que también podemos Revisar Y vamos a revisar Tiene que ver Con las libertades Por vencimiento De términos Sin duda alguna La libertad Por vencimiento De términos Es algo Que nos afecta Porque esas personas Que se le imponen Medio de aseguramiento Y a los meses Pues se les vencen Los términos Y nuevamente Van a la calle Son las mismas personas Que posteriormente Estamos judicializando Por cometer Nuevos delitos ¿Qué es lo que vamos A realizar? Vamos a reunirnos Con todos los jueces De control de garantías Para que ellos Nos indiquen Cuál es la problemática Que se está presentando Y si hay algún tipo De falla Por parte de la fiscalía Y si hay algún tipo De falla Vamos a tomar Los respectivos Correctivos Y lo otro Que vamos a realizar Es tratar de utilizar Fiscales de apoyo Para que Acudan a las audiencias Cuando los titulares No puedan asistir Por encontrarse En otro tipo De diligencias Eso es lo que Podemos aportar Nosotros En materia de seguridad Al departamento La vida Le dio una segunda Oportunidad A Gonzalo Arzusa Quien fue arrollado Por un automóvil El pasado 17 de marzo Al norte De Valledupar Cuando circulaba A bordo De una bicicleta Gracias Por la invitación A CNC Bueno Si hace Ya nueve meses Siete meses Nueve meses Más o menos El 17 de marzo Un vehículo Me arrolló En la carretera Yo soy deportista Hago ejercicios Hago bicicleta Corro Y el día 17 de marzo En la mañana Cuando ya venía De mi ruta En el kilómetro 23 Un vehículo Perdió el control Venía con exceso De peso Con sobrecarga No cumplía Con ningún tipo De requerimiento Para andar En las vías De las carreteras De Colombia Y mucho menos En las del Cesar Ni las de Valledupar Y pues perdió el control Se le reventaron Unas llantas Y el carro Arremetió de frente En mi contra No tuve tiempo De reaccionar Yo entré por el Me lleva de frente Entro por el El panorámico Lo parto con la cabeza Quedo dentro del carro Gracias a Dios Estoy vivo Perdí mi cara Perdí mi nariz Perdí mi boca Pero bueno El cuento es que Estoy vivo Gracias a Dios Y que hay una Segunda oportunidad En mi vida Y por supuesto Hay un propósito Muy importante Que Dios me tiene Conmigo Yo siempre Soy un hombre Que he estado Muy atento A la ciudad Siempre he estado Muy pendiente De Valledupar De los ciudadanos De los ciudadanos De sus problemas El propósito De Dios El servicio A la comunidad Ser alcalde De Valledupar O de cualquier ciudad O de cualquier municipio No es por ser alcalde O por vanidad O porque yo soy nieto De Pedro O porque soy hijo De Juan No, no, no Es porque tenemos La vocación De servicio Porque tenemos El compromiso Porque tenemos La experiencia Porque conocemos Cuáles son los problemas De los ciudadanos He entendido Y lo entiendo Yo conozco Valledupar Y esta situación Me hizo entender Claramente Que debemos Todos Los que tenemos Algún tipo de propósitos Impulsarnos Y servirle a la ciudad Yo quiero servir La ciudad Por eso Voy a Proponer mi nombre Lo estoy proponiendo Mi nombre Para la alcaldía El próximo año Y estamos trabajando Todo el tiempo Entendiendo la ciudad Proponiendo Por supuesto Visibilizando Cuáles son los problemas Que hay en Valledupar Y por supuesto Dándole la solución Que posiblemente Se le pueda dar Estás viendo Canal El canal De nuestra gente Llegó la época Más linda del año La Navidad Y la mejor variedad Como siempre En Promociones El Poderoso Despierta el sentimiento Navideño Llena tu casa De luces y colores Con los miles de adornos Que tenemos para ti Árboles de diferentes tamaños Para todos los gustos Irnaldas Vajillas Para que celebres La mejor Navidad En familia En Promociones El Poderoso Encuentras La mejor variedad En juguetes Peluches Y todo Para esta Navidad Y fin de año Estrena Al ritmo De la moda Promociones El Poderoso Jeans Blusas Camisas Pantalones Y para los niños También Promociones El Poderoso Estamos ubicados Frente al parque De las almohábanas La paz Cesar Promociones El Poderoso Contra Cesar Contamos con servicio A domicilio Horario de atención De cinco de la mañana Siete de la noche Llámanos Cooperativa Valle del Par Tres diez Seis cincuenta y cinco Noventa y ocho Dieciocho Cooperativa Manaure Tres doce Seis sesenta y ocho Ocho Dieciséis Viaje seguro Valledupar Manaure Manaure Valledupar Servicio de encomiendas Servicio individual Especial Cotra Cesar Valledupar Cesar La Universidad Popular Del Cesar Informa que tiene Abiertas inscripciones Para las especializaciones En Epidemiología Salud mental Salud familiar Y comunitaria Gestión de la calidad En áreas quirúrgicas Y centrales De esterilización Maestría en microbiología Agrícola e industrial Y doctorado En medicina tropical Informes Al tres cero dos Dos cincuenta y dos Cuarenta y uno cincuenta y tres O a posgrados Arroba Unicesar Punto El grupo empresarial Carpio Conformado por Carpio Firma de abogados Y Carpio Bienes raíces Contamos con un equipo Capacitado Para brindar Los más eficientes servicios De asesorías Consultoría Interventoría En el área legal Así como el área De la administración De inmuebles Estamos ubicados En la calle 9A Número 1557 En el barrio San Joaquín Contáctanos al 316-666-1017 Ricardo Rojas Osorio Especialista en moda Masculina y femenina Diseñada y confeccionada De manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio Confección y elegir Elegancia La Alcaldía Municipal De Pueblo Bello Y el Comité de Cafeteros De Cesar Guajira y Bolívar Los invitan A la segunda feria De café especiales De la Sierra Nevada De Santa Marta Pueblo Bello Cesar Abre las puertas A el emprendimiento Y a la innovación Cafetera Este 10 y 11 de diciembre Habrá diferentes actividades Como el primer campeonato De catación del Caribe La taza móvil Y el primer concurso De café tostado De Pueblo Bello Ven a Pueblo Bello El pueblo Que todos soñamos Te presento la bandeja paisa Aquí en el mesón de Alejo Se encuentra ubicada En el centro de la ciudad Diagonal a Tierra Santa Mediodía en Valledupar Y encontré un sitio cómodo Para probar una bandeja paisa De la bandeja paisa Llegaron su respectivo Chicharrón Arepa Torizo Su carne molida Su tajada Su huevo Su frijol Y su respectivo aguatazo Siendo sincero Esta bandeja paisa Es muy grande Y tienes que venir Con mucha hambre Para poder terminarla Porque todos los almuerzos Vienen con una rica sopa De costilla Que te dejará a reventar Y no podía faltar Su aguapanela Con limón mandarina Definitivamente Tienes que probar Esta bandeja paisa Responde esta pregunta ¿Te darías para comer Esta bandeja paisa? Whatsapp 302-342-3615 Calle 17 Número 7 A-69 1, 2, 3 Esta navidad Quiero contar con toda mi familia Yo quiero contar ¡Muchos regalos! Yo quiero contar con Nati Y muchos puñuelos En esta navidad Yo No podré contar Que esta navidad La pólvora No cuente contigo El César Se ilumina sin pólvora Estás viendo Canal El canal de nuestra gente La EPS Ecosalud Se niega a brindarle Atención especializada A un menor de 13 años Que padece diferentes patologías Mi hijo sufre de apnear el sueño Es un niño que duerme Y muere en el sueño Y tiene más de 7 años Que lo diagnosticó La doctora Chelly Roja Otorrina pediátrica Tiene problemas gástricos Que lo ve el doctor Armando Barrio El endocrinólogo Por crecimiento óseo Que lo ve Octavio Manjarres A problemas de alergia No especificada Congitivitis crónica Y un solo riñucito Que a la edad de 3 años Se lo sacaron Es un niño que es prematuro Nació de 8 meses de gestación Desde que nació Prácticamente ha estado En clínicas y en hospitales A la edad de 4 meses Ingresó a UCI Fue transfundido Y le hicieron un cateterismo Central en la pierna Estoy disgustada Con la IPS Que iba a atender a mi hijo Con la doctora Sandra Milena Nefróloga Para Deyma Algo así Queda al frente De Palacio de Justicia De Justicia y Paz Perdón Llegar a 8.50 Por motivo De que me toca desplazarme Del municipio Agustín Codacia Valle de Upar Ahora cumplí la cita El hijo mío Pero por problemas Del peaje Que se colocan Unos trancones De un kilómetro Casi dos kilómetros No pude llegar A la hora Que supuestamente Me tocaba la cita No sé a qué hora Me dijeron que De 8 en adelante Yo llegué a las 8.50 Siendo a las 10.40 De la mañana Me la vuelvo Y me la acerco Varias veces a la muchacha Nena Que posibilidades hay De que la doctora Me atienda a mi hijo Me dice Hay que esperar No me responde Los mensajes en WhatsApp Nena Pero entra Y toca la puerta Para que me diga A qué le va a atender mi hijo No Hay que esperar Cuando ya me vieron Enfurecida Que las estaba grabando Me dice La doctora te va a atender Pero tienes que esperarte Que cuando ella se desocupe No Porque si no tiene Problemas gástricos Endocrinólogo Tiene 11 especialistas Es un niño que requiere De atención Con puntualidad La EPS También Con salud Demora para tramitarme Los viáticos De mi hijo Para yo poder Hacerle cumplimiento A su cita Le agradezco A la EPS Con salud Y a las IPS Que presten el servicio De atender A los pacientes Que sean con respeto Tener prioridad A los que venimos De viaje Que no somos nosotros Los dueños de la carretera Ni los de los peajes El comando de la policía Del departamento del Cesar Realizó el lanzamiento Del plan navideño Mi familia es Colombia Como nos dimos cuenta El día de ayer En nuestro barrio El Páramo Con nuestro presidente Junta Rodrigo García Que es el presidente Junta Que tuvo a bien Darnos la bienvenida Y nos acogieron allá Con toda la comunidad Todos nuestros niños Niñas Adolescentes Que salieron A darnos la bienvenida A todas las autoridades A todas las instituciones Que en bloque Salimos en bloque De manera articulada A lanzar El plan navidad Mi familia es Colombia Está conformado Por varios aspectos Uno que tiene que ver Con el control de pólvora Precisamente Otro frente al turismo Responsable Otro frente a la seguridad vial El consumo responsable De licor Y la prevención Contra el hurto Frente al control De la pólvora Vamos a llevar O estamos llevando Planes de control Para minimizarle riesgo Con los niños Y niñas Principalmente Frente al tema De la pólvora Hay que recordar Que no hay pólvora inofensiva Toda la pólvora Causa daño A cualquier persona Grandes o pequeños La persona que sea Entre las más tóxicas Y peligrosas Están los totes Las mechas Los volcanes Y los voladores Entonces eso hay que Tenerlo en cuenta Y queremos es que Minimizar el máximo De accidentalidad En los hospitales Este es el tema fuerte Inclusive ayer Reportamos un caso De incautación Precisamente como De mil Mil unidades De pólvora El día de ayer Precisamente Y vamos a seguirlo Haciendo estos días Así como estamos Haciendo incautación De alcohol De licor adulterado Frente al tema De la salubridad Pública Que es importante Y aparte De la control De pólvora Tenemos también El turismo Responsable Durante estas fiestas Esta época Es importante Que cuando vayamos A los deportes extremos Que a veces Hay gente Que ofrece estos servicios Se puede hacer Pero toca tomar Todas las precauciones Verificar si esas Empresas tienen Los seguros De responsabilidad Seguir al pie De la letra Las instrucciones No pasar los límites Frente a estos Temas recreacionales Cuidar a los niños Y a las niñas Vamos a hacer Un tema fuerte Frente a la explotación Sexual De niños y niñas Y adolescentes Por estas épocas También Aunque ese es permanente Unas recomendaciones Importantes Que De respetar Las señales De tránsito En todo momento Utilizar los elementos Protectivos El cinturón de seguridad El casco Para el tema Motocicletas Este año Ya llevamos Ya nos acercamos Casi a una cifra De casi 300 muertos En accidentes De tránsito En el Cesar La misma cifra Que el año pasado Eso no ha cambiado Creo que Este año Llevamos como 10 menos 10 casos menos En todo el año En todo el año Lo que llevamos O sea Prácticamente Que esto Si es una verdadera Pandemia Así lo hemos llamado Que realmente Todo Prácticamente En el día Tenemos un muerto Uno o dos muertos Diario En el Cesar En Valledupar Hay temas De fraude Y estafa A veces Hacemos Últimamente Hay una cantidad De modalidades Por ejemplo La gente Que compra Por internet Son engañados O sea Cada vez Que hablamos De delitos Partamos Del principio Que mediante Engaño Se están valiendo Los delincuentes Porque los fenómenos Criminales Van cambiando Van cambiando En la manera Que los vamos Persiguiendo Con fiscalía Ellos se van Moviendo Y van cambiando Las formas De obtener Las rentas Criminales Entonces Una modalidad Es esa Los cajeros También Los cajeros En estos días Capturamos Una persona Que estaba Alterando Los cajeros Electrónicos El famoso Paquete chileno Que es una estafa Mediante engaño Repito Engañan a las personas Se le ofrecen Productos falsos Productos que no corresponden Celulares de alta gama Productos por internet Que uno compra Y nunca llegan O los compran Y salen No es lo que figura En la pantalla En las imágenes Se ven una cosa Espectacular Una cosa bonita Usted compra un producto Ropa Elementos Cantidad Accesorios Bueno una cantidad De elementos Todo lo que uno puede Encontrar por página Y a mucha gente Le han cometido Pues el fraude O la estafa En las instalaciones Del campo de paradas Del cantón militar La Popa De Valledupar Se llevó a cabo La ceremonia militar De transmisión De la décima brigada Del ejército nacional El evento precedido Por brigadier general Néstor Enrique Caro Gutiérrez Comandante de la primera división También estuvo acompañado Por autoridades civiles Militares Y policiales Del Cesar En la ceremonia El coronel Mario Fernández Echeverry Bermúdez Comandante saliente De la décima brigada Hizo entrega Del mando De la misma Al coronel Gerardo Ortiz Ramírez Quien en su último año Realizó el curso De altos estudios militares Y está próximo A su ascenso Como brigadier general Después de una extensa Trayectoria de mi vida militar Me encuentro hoy Recibiendo el comando De la décima brigada La cual está conformada Por hombres que Con sacrificio Lealtad y entrega Han venido trabajando Diariamente Y de manera incansable Para mantener la tranquilidad En este importante territorio Por ello Afianzo nuevamente Mi juramento a la patria Comprometiéndome A trabajar de manera Incansable Y de la mano De todos ustedes En búsqueda De alcanzar la estabilidad Y la paz Del norte del país Para esto Invertiré toda mi energía Y vitalidad Con el único fin De seguir sirviendo A nuestra nación Estamos acá En el campo de paradas De la décima brigada Este día Esplendoroso Y con Toda la Sierra Nevada De Santa Marta Dándole la bienvenida Al señor Coronel Próximamente Brigadier General Gerardo Ortiz Ramírez Comandante entrante De la décima brigada En una ceremonia Muy marcial En la que Recibió el mando De esta Unidad tan importante El ejército nacional Con responsabilidad En los departamentos De la Guajira Y el Cesar Desearle la mejor De las suertes Al señor Coronel Ramírez En este nuevo reto En medio de Un tiempo complejo Y con estos postulados De la seguridad humana De la seguridad De personas Y la seguridad Colectiva Como primordial Misión De nuestro ejército Nacional También Resguardar Nuestros activos Estratégicos Y los 403 kilómetros De frontera En los departamentos De la Guajira Y Cesar De la seguridad humana De la seguridad humana De la seguridad humana